El Gobierno, la patronal y los sindicatos han cerrado un acuerdo para prorrogarlos hasta el 30 de septiembre. Yo creo que conforme están las cosas aún hay que intentar alargarlo un poco más, porque no todo está muy claro y hay mucha necesidad aún, está todo un poco en el aire, me parece muy bien. Lo que tienen que hacer es apoyar a la gente que es autónoma, porque es que el ser sustento de un país. De hecho yo estoy en un ERTE ahora mismo, yo trabajo en la esplanada y de momento no hemos podido abrir por eso, porque ahora mismo se encuentra en obra la esplanada de Alicante, llevamos seis meses, ocho meses sin trabajar y estamos en un ERTE aún y no hemos podido salir. El objetivo salva así los escollos con los agentes sociales y hoy un consejo de ministros extraordinario aprobará una nueva renovación que cubre toda la campaña de verano y da seguridad a los 600.000 trabajadores que actualmente están en un expediente de este tipo. Creemos que supone uno de los mayores éxitos del diálogo social en la historia de nuestro país, porque ha hecho frente, creo que con notable éxito, a la peor crisis económica que hemos conocido en tiempos de paz. Si tenemos en cuenta que casi el 50% de los ERTEs del sector servicio de la comunidad valenciana están en la provincia de Alicante, nos podemos hacer una idea del perjuicio que esto supone. Las empresas podrán descontarse entre el 95 y el 60% de las cotizaciones sociales, dependiendo de su tamaño y de si sus trabajadores están en activo o están en suspensión. El diseño definitivo queda a medio camino. En el caso de los llamados sectores ultraprotegidos, cerca de cinco decenas, las exoneraciones serán diferentes en función de la reactivación. Antes de la entrada había empresas en una situación económica de difícil salida y la estamos manteniendo muchas veces con estas medidas. Lo que vosotros llamáis o se llama por ahí empresa zombie, ¿no? Pues evidentemente el concepto de empresa zombie es una problemática de salvar. Pero bueno, vamos a intentar salvar el mayor empleo y por ende, si salvamos las empresas, salvamos el empleo. El pacto también modifica las exoneraciones en los ERTEs de limitación e impedimento de la actividad por causas relacionadas con el COVID-19.